Seguramente como tantas y tantas personas te estás preguntando si Bitcoin ha llegado ya a su mínimo, si puede seguir cayendo más o incluso si vamos a iniciar pronto un nuevo mercado alcista que nos llegue a los famosos 100.000 dólares. Pues bien, en este vídeo te voy a explicar 5 motivos de peso por los cuales Bitcoin no va a arrancar un nuevo mercado alcista en breve. Y son motivos de peso básicamente porque están más que contrastados en el canal y eso me va a permitir primero explicarlos con propiedad y segundo poderos dejar abajo en el primer comentario fijado los enlaces a los vídeos de los 5 motivos. Vamos a empezar por orden pero no por importancia ya que los he puesto de manera aleatoria, no hay ninguno que sea más de peso que otro, pero sí que es cierto que todos y cada uno de ellos van a influir en esta decisión. Vamos a empezar ya directamente al grano y el primero de ellos es el RSI. El RSI en gráfico semanal es un indicador que famosamente nos ha explicado muy bien y bastante bien acertadamente cuando se forma una divergencia suficientemente grande como para que se inicie un movimiento alcista. Si os fijáis tenemos un momento en el que el RSI, aquí abajo lo tenéis en pantalla, empieza a mostrar máximos decrecientes de manera clara mientras que Bitcoin aún estaba en un nivel cercano a los 30.000. Posteriormente dio no sólo un movimiento hasta los 60 y pico mil, una nueva caída hasta los 30.000, sino que además volvió a superar el máximo histórico anterior, mientras el RSI ya nos estaba marcando máximos decrecientes desde hacía meses. Entonces, de la misma manera que es capaz de marcar este patrón bajista, nos va a marcar el mismo patrón pero al alza y esto no lo va a hacer solamente en este punto actual, sino que también lo ha hecho en tantas otras ocasiones donde, como veis, el precio sigue marcando una caída clara hasta que se forma una ruptura alcista. El RSI me gusta mucho no sólo para marcar sobrecompras y sobreventas, sino también para marcar divergencias y en las criptomonedas es la parte más importante porque la naturaleza del movimiento de una criptomoneda implica ya per se que el precio esté constantemente tanto sobrecomprado como sobrevendido. En cambio, si lo utilizamos a modo de divergencia, a modo de entender que el precio puede seguir marcando máximos y mínimos decrecientes mientras el RSI ya ha roto una posible diagonal alcista, una posible diagonal bajista, es la manera más acertada. Entonces, hasta que no empecemos a ver este tipo de divergencias, hasta que en el RSI no empecemos a marcar rupturas de esta misma diagonal que es claramente bajista, no vamos a tener claro un movimiento alcista que pueda perturbar en el tiempo. Lógicamente, podemos tener diferentes movimientos impulsivos de manera intermedia, pero eso no va a implicar ese nuevo movimiento alcista. Te dejo aquí un vídeo donde hablo del RSI de la misma manera que lo tienes abajo en el primer comentario fijado. Otro elemento importante que tenemos que tener muy presente es la dominancia. La dominancia no sólo marca movimientos impulsivos, sino que también marca tendencias de Bitcoin. Entonces, sí que es cierto que lo podemos interpretar a modo de, vale, ahora mismo el mercado está variando más hacia las altcoins que hacia Bitcoin, está correcto, pero hay que analizar en qué contexto suceden este tipo de situaciones. Pues bien, cuando la dominancia es alcista, no sólo implica que el dinero pasa de las altcoins a Bitcoin, sino que implica mercado bajista. Y sólo os quiero comentar dos elementos referentes a la dominancia. Número uno, ¿cuánto tiempo hace que no tenemos una tendencia alcista de la dominancia? Pues bastante, casualmente desde el último ciclo bajista de 2018. Número dos, fijaros que la dominancia está marcando claros patrones impulsivos, claros patrones alcistas. Y de la misma manera que Bitcoin en su momento dio un cambio de tendencia bastante claro, fijaros en este punto, fijaros lo que está haciendo la dominancia, pam, 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 mínimo creciente y ruptura. Fijaros qué hizo Bitcoin en su momento. Si cogemos el gráfico de Bitcoin, ponemos el gráfico diario de Bitcoin, este no es, es este de aquí. Fijaros qué es lo que hizo el gráfico de Bitcoin. Nos vamos a este punto de aquí, pam, 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 máximo, decreciente, ruptura. Pues exactamente la dominancia de Bitcoin se encuentra en el mismo punto que se encontraba el gráfico diario de Bitcoin antes del cambio de tendencia. Entonces son patrones que no podemos obviar. Son patrones que están ahí, que son más que claros y además del patrón técnico que estamos viendo, además de la claridad de este patrón técnico de cambio de tendencia, fijaros que estamos ya por debajo de ciertos indicadores súper importantes, como por ejemplo la Bull Market Support Band, que es esta especie de banda roja y verde que tenéis aquí, que en gráfico semanal marca muy bien los cambios o los ciclos alcistas y bajistas de las criptomonedas. Me gusta mucho utilizarlo en las criptomonedas y en este caso, fijaros que por primera vez en muchos meses nos hemos situado claramente por encima de la misma. Ahora estamos, pues bueno, lógicamente desacelerando en una zona de soporte diagonal, horizontal y la Bull Market Support Band per se. Fijaros que las otras ocasiones en las que hemos estado con la Bull Market Support Band por debajo han sido en claras tendencias alcistas de la dominancia, por lo cual bajistas del mercado. Otro elemento que os quiero enseñar, también tenéis arriba el vídeo de la Bull Market Support Band y abajo también el primer comentario fijado de la Bull Market Support Band, no, de la dominancia, perdonad. Pero otro elemento, otro indicador que os quiero enseñar es en este caso el MVRV. Hicimos un vídeo no hace demasiado donde claramente os enseñaba un indicador, en este caso lo tenéis aquí abajo en gráfico mensual, que el 100% de los anteriores ciclos bajistas había marcado el mínimo del mismo. Pudimos sacar conclusiones bastante claras, lo voy a copiar y lo voy a poner en gráfico semanal porque nos va a enseñar bastante más, voy a quitar el RSI y como veis pudimos sacar conclusiones bastante claras como por ejemplo que el precio acababa de entrar, acababa de incluirse en esta franja verde que indica precio infravalorado, precio de una criptomoneda infravalorado. Se utilizan todas las criptomonedas pero de manera mucho más fiable y fehaciente en Bitcoin. En este caso fijaros que justamente acaba de entrar y en los anteriores mercados bajistas está un tiempo por debajo de este, o sea, está un tiempo incrustado en esta franja verde. Lo tenemos en el anterior, lo tenemos en el segundo y lo tenemos en el primer ciclo bajista. Una de las conclusiones positivas era que, pues bueno, cada vez estaba no menos tiempo sino que cada vez era menos agresivo. Como veis la primera ocasión casi se sale de la franja verde, la segunda ocasión llega a la mitad, la tercera ocasión llega justo un poquito por dentro pero en la parte superior y ahora podemos entender, si seguimos el mismo orden, que si bien va a estar más tiempo en esta franja, el precio no va a dar un movimiento demasiadamente bajista. Pero ya nos indica claramente que el precio va a estar durante más tiempo, durante más semanas, en una zona de infravaloración. Por lo cual, sea un movimiento bajista mayor que no tiene por qué implicar un nivel exageradamente bajista como pueden ser los 10.000, los 5.000 incluso he llegado a ver, puede generar un movimiento de volatilidad que pueda superar este mínimo anterior pese a que no sea demasiado exagerado. Como digo, de todas maneras nos va a indicar, nos está indicando que el precio va a estar de manera clara durante un tiempo infravalorado porque el mercado es así, no llega justamente a una zona y ya directamente arranca, sino que igual que tiene un proceso de giro, tiene un proceso de desarrollo, de cambio de ciclo alcista, también lo tiene de cambio de ciclo bajista. Otro elemento que os quiero enseñar, os dejo aquí arriba el vídeo del MVRV, abajo en el primer comentario fijado también, pero otro punto que me gustaría enseñaros es el comportamiento de los mercados alcistas y el comportamiento de los mercados bajistas. En este caso, un mercado bajista. No vamos a hablar de tiempo, que también es importante en cuanto a la duración de un mercado bajista. No vamos a hablar de porcentaje de caída, que también es importante en cuanto a la misma duración, sino que también podemos hablar de lo que sucede en ese intermedio de mercado bajista. Si entendemos lo que estamos viendo como un mercado bajista, podremos comprender de manera clara y fácil, ya no sólo por cómo es el price action, sino en comparación con anteriores mercados bajistas, que dentro de un recorrido claramente bajista se pueden formar sin ningún problema diferentes movimientos impulsivos en contra de esa tendencia bajista. Y eso lo hemos medido claramente en un vídeo que vais a tener también abajo, en el primer comentario fijado y arriba, donde podemos ver cómo en cualquier momento podemos ver un movimiento de un 75%, podemos tener un movimiento de un 84%, podemos tener un movimiento de un 61% y podemos seguir así de manera infinita, viendo no sólo, como digo, movimientos intermedios, sino también, pues bueno, duración de un ciclo bajista, cuánto cae de media un ciclo bajista en una criptomoneda, y eso nos sigue indicando y nos sigue enseñando que, pese a cualquier reacción que podamos ver, ya sea ahora, ya sea la semana que viene, incluso dentro de dos meses, el ciclo va a seguir siendo bajista. Repito, no tiene por qué ser ya directamente un movimiento impulsivo, luego encima otro movimiento claramente bajista, pero sí que es verdad que de entrada un movimiento impulsivo no nos indica que esto ha finalizado, nos puede indicar perfectamente un movimiento que puede seguir cayendo o un movimiento de acumulación, por ejemplo. Así que este es otro de los elementos y vamos a ir ya directamente a por el último y no menos importante por ello y es el halving. Tenéis aquí claramente marcadas unas líneas verticales de color lila donde nos podemos relacionar de manera directa a través de distancias y porcentajes. ¿Qué son estas líneas lilas? Pues son claramente los halvings que ha tenido Bitcoin. No voy a entrar a definir lo que es un halving porque no es lo importante del vídeo, pero lo que os voy a explicar. El primer, segundo trimestre del año 2024, vamos a ver el cuarto halving de Bitcoin. Tuvimos uno en 2012, uno en 2016, uno en 2020. En 2024 toca el cuarto halving de Bitcoin y si estudiamos qué es lo que sucede en los halvings, ya de entrada podemos ver que el movimiento en el momento del halving está prácticamente a la mitad de, pam, el ciclo alcista completo. El halving, pam, a la mitad del ciclo alcista completo. El halving, pam, a la mitad del ciclo alcista completo. Otro elemento interesante que podemos ver del halving es el tiempo que hay entre el mínimo de un ciclo y el siguiente halving. El mínimo de un ciclo y el siguiente halving. El mínimo de un ciclo y el siguiente halving. Pues bien, podemos entender o podríamos suponer que no hemos llegado aún al mínimo de este ciclo debido a la larga distancia que tenemos respecto al próximo halving. Y además, eso no es lo más increíble y lo más importante de todo. Lo más importante es la relación de todos los conceptos que estoy comentando de este halving. Pero otro elemento que siempre se cumple, como todos los anteriores que he comentado en referencia al halving, es que el halving no forma parte o siempre, mejor dicho, está por debajo del máximo del ciclo anterior. Por lo cual, podréis entender que una recuperación inmediata del precio implicaría que, por primera vez en toda la historia de Bitcoin, el halving se forma, o sea, el máximo o el momento del halving se forma por encima, de manera clara, además del máximo del ciclo anterior. Todas las anteriores ocasiones que ha habido un halving, tenemos el máximo del ciclo por encima. Halving, máximo del ciclo por encima. Halving, máximo del ciclo por encima. Por lo cual, este próximo halving podemos presuponer que el máximo del ciclo va a seguir estando por encima. Y, nuevamente, en la parte superior te dejo el vídeo de esto, donde explico esto mucho más en detalle, y abajo, en el primer comentario fijado, también lo tenéis. Al final, lo único que quiero haceros ver es que no nos podemos dejar llevar por un movimiento que lo que nos gustaría que pasara, que es, pues, por ejemplo, un homocicloalcista. No tiene por qué ocurrir. Ya no, porque nosotros queramos, ya no, porque fulanito lo diga, ni tan solo siquiera porque haya un movimiento realmente impulsivo. Podríamos ver un 70% alcista sin que esto implicara ningún cambio. Y cuando tenemos tantos elementos, tantos indicadores, tantas fórmulas que nos están diciendo, oye, el precio está más cerca del suelo que del máximo, estaremos de acuerdo en ello, estamos más cerca del mínimo que del máximo, pero pese a esto nos están diciendo, nos están indicando con cuidado porque podemos encontrar aún precios mejores o incluso podemos guardarnos este capital que queremos invertir para utilizarlo más adelante y que la rentabilidad sea más rápida. Voy a dejar el vídeo por aquí. Cualquier duda, cualquier comentario, lógicamente, lo ponéis abajo en los comentarios de este vídeo. Espero que te haya gustado y que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.